La última vez en Isla del Drama, un concurso de talento sacó lo peor de nuestros campistas. ¡Fue asombroso! Los vagres asesinos lucharon para conseguir algún talento en su equipo, y la torpeza de Bridget destruyó a su mejor prospecto, Courtney. Gwen se enfrentó a Heather, y Heather juró hacerle la vida miserable robándole su diario. Luego lo leyó frente a toda la audiencia mundial, revelando que Gwen está enamorada secretamente de alguien del campamento. Luego, Heather se las arregló para salvar su trasero, convenciendo al resto del equipo de que expulsaran a Justin Macapuestoso. ¿Quién será el próximo a encaminar por este mugriento muelle? ¡Descúbranlo esta noche, en la ceremonia de malvaviscos más dramática hasta ahora, en Isla del Drama! Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? En todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser, y la respuesta vas a tener. Yo quiero ser famoso. Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar. Nada en mi camino podrá detener lo que yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero ser famoso. ¡Yo quiero ser! ¡Yo quiero ser! ¡Quiero ser famoso! ¿Campistas? El desafío de hoy será probar sus habilidades de supervivencia a la interperie. No voy a mentirles. Algunos de ustedes pueden no regresar vivos. ¡Oh! Solo bromeaba. Lo único que tienen que hacer es pasar una noche en el bosque. Todo lo que necesitan está en el campamento de su equipo en la selva. Solo deben encontrarlo. ¡Oh! ¡Y cuidado con los osos! Perdimos a un par de pesantes en la preproducción. El primer equipo en volver para el desayuno tendrá la inmunidad. Bueno, andando... ¿Dijo que había osos aquí? Yo tuve un encuentro con un oso. Solo digamos que su cabeza luce muy bien como alfombra. ¡Oh! Una vez vi a un oso comiéndose nuestra basura. Tenía viejos espaguetis colgando de sus enormes dientes y parecían sangre y agallas. Fue asqueroso y pensábamos que se estaba comiendo al gato del vecino Simba, pero resultó que solo estuvo perdido. Ah, no comiste espaguetis, ¿verdad? ¡Bien, vamos! ¡Oye, Gwen! ¡Espera! ¿Puedo caminar contigo? No. ¡Oye, si esto es por lo del diario! ¡Sady, mira! ¡Arándanos! ¡Oh! ¡Adoro, adoro, adoro los arándanos! ¡Oh, cielos! ¡Yo también! ¡Sady y yo somos M.A.P.S. Mejores amigas para siempre. ¡Hasta tuvimos a Rampión juntas! ¡Oh, santo cielos fue tan divertido! ¡Es agradable tener a alguien con quien rascarse las costras! ¡Genial, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ella será la próxima en irse! ¿Quién? ¿Quién crees? ¡Echó la granja de hormigas rojas de Harold en mi cama! Sí, pero tú leíste su diario frente a todo el mundo. ¡Ah! ¿Y? ¿Y? Eso fue cruel. ¡Ella va a caer! Estaban tan ricos. ¿Puedes creer lo rico que estaban? Estaban muy ricos. ¿Dónde está el resto del equipo? No lo sé. Deben estar cerca. ¡Pagres asesinos! ¿Dónde están? ¡Pagres asesinos! Es como cuando teníamos siete y perdimos a nuestras mamás en el centro comercial. Y lloraste, y el guardia de seguridad le mandó un mensaje a nuestras mamás, y ellas estaban tan molestas. ¡Oh, cielos! Relájate. Estamos bien. ¡Pagres asesinos! ¿Dónde están? Aquí no hay comida. Es un reto de supervivencia. Mira las instrucciones. Me pregunto si habrá osos cerca hoy. ¿No sería gracioso que hiciera sonidos de osos y ellos vinieran? Eso sería tan gracioso. ¡Soy un oso! ¿Quieres callarte? Por favor, estoy tratando de leer. Dice que debemos encontrar nuestra comida. Todavía no la veo. Creo que se refieren en el bosque. Yo voy. Soy bueno encontrando comida. Bien, esta será una buena semana para mi dieta. No sabes dónde estamos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no. Pero no es mi culpa. ¿Has notado cómo todos los árboles son iguales? Oh, sabía que no debía escucharte. ¿Qué? ¿No crees que seas suficientemente lista para encontrarlos? No eres exactamente la mejor para orientarte. Ajá. Así lo soy. No. Aparentemente no eres porque estamos perdidas. ¡Perdidas! Tengo tanta hambre. Creo que mi estómago se comunió mi estómago. Oiga, ¿quién ordenó una de salchichón con queso? Muchacho, las pizzas, por aquí. No puede ser. ¡Yo ser hombre! ¡Traer pescado! ¿Es una broma? Viejo, eres increíble. Oh, adoro el pescado. ¡Lo adoro! Supongo que deberíamos cocinarlo, ¿no? ¿Cómo es que sabes pescar? Mi abuelo me enseñó. Una vez atrapea un tiburón, me mordió en el trasero. ¡Miren esto! ¡Oh, tus ojos! Eso es asombroso. Al menos sé manejar. Tú, tú, chica que debe caminar. ¿Quién es lista ahora? Oh, ¿el viaje a la playa el año pasado te recuerda algo? Oh, no puedo creer que menciones eso. Aunque yo usaba un bikini precioso ese día y... ¿Chocaste el auto de mi mamá contra un kiosco de comida? ¡Estaba en mi punto ciego! Como sea, de no ser por mí, irías en autobús al centro comercial. Y si no fuera por mí, no encontrarías el camino al centro comercial. ¡Oh! Yo conozco el camino al centro comercial. Tú dependes de mí. Si no fuera por mí, ni estarías en este programa. ¡Oh! Solo dices eso porque soy más bonita que tú. ¡Oh, sabía que pensabas eso! Es cierto. Todo el mundo lo piensa. Sadie es la chica más linda que conozco. ¡Oh, tú eres la chica más linda que yo conozco! Somos realmente lindas, ¿no es así? ¿No es genial que podamos decir eso sin sonar engreídas? ¡Me encanta eso de nosotras! ¡Oh! ¡A mí también! Suficiente. Cuando volvamos al campamento, terminamos como M.A.P.S. ¡Bien! ¡Doble bien! ¡Vaya! ¡Montas tiendas como un chico! ¡Vaya! ¡Montas tiendas como un chico! Es decir, no eres delicada con eso de ensuciarte ni nada. Cielos, gracias. ¿Qué hay de cenar, mujer? ¡Muero de hambre! Ya sabes que esa frase no es digna de una respuesta. Oigan, chicos, miren lo que encontré. Bueno, nunca he comido estofado de conejo, pero qué rayos. Lo probaré. Esta es mi nueva mascota. Lo llamaré conejito. ¿No encontraste comida? Ah, parece que cenaremos insectos y vallas. ¿Alguien ha visto a retonta y súper retonta? ¡Keki, mira! ¡El árbol con el tenedor! ¿Eso es bueno o no? No, no es bueno. Es el mismo árbol de hace dos horas. ¡Hemos caminado en un círculo gigante! ¡Estaremos a salvo aquí hasta la mañana! ¡Vamos a morir aquí! ¡Vamos a morir aquí! Bueno, el fuego está caliente, los peces asándose, la tienda montándose. Bien hecho, viejo. El pescado se ve buenísimo. Gracias, viejo. Se lo debo todo al abuelo. ¿Tú y tu abuelo de verdad pelearon una vez con un oso? ¡Oh, sí! Fue el día más aterrador de toda mi vida. Estábamos en el bosque cuando llegó la gran bestia. Te digo, medía como tres metros cuando se paraba. Y luego rugió su terrible rugido. Tomamos los rifles. Sabíamos que era él o nosotros. No era nada personal. Solo la ley de la selva. Y entonces... ¡Bam! Un tiro fue todo lo que se necesitó para derribar a la gran bestia. Tomamos su sangre y nos marcamos en honor a él. Fue una buena muerte. Sí, claro. Es imposible que hayas derribado a un oso de tres metros. ¿Alguien ha visto a la chica loca? Creo que tenía que orinar. Eso fue hace una hora. ¡Easy! ¡Easy! ¡Easy, el topo! ¿Dónde estás? Oh, bien. Por un minuto pensé que te habíamos perdido. ¡Grand pirámide de Egipto! ¡Ah! ¡Todos vamos a morir! ¡Un hueso va a comerlos vivos! ¡Oh, qué horror! ¡Que alguien los ayude! ¡Quiero a mi mami! ¡Los árboles! ¡Suban a los árboles! ¡Cálmate! Es solo una lechuza. Lo siento. Me asusta mucho estar en el bosque. Esto me recuerda a una historia terrorífica que escuché una vez. ¡Increíble! ¡Cuéntala, viejo! Están seguros porque la historia de la que hablo es intensa. ¡Uh! Estamos tan asustados. Bien, pero no digan que no les advertí. Una noche muy parecida a esta. Y de repente escucharon un tap-tap-tap a un lado del auto. La chica comenzó a asustarse e incluso el chico se estaba empezando a asustar. Así que encendió el auto y lo aceleró. Cuando regresaron a casa de la chica, ella abrió la puerta y gritó. No, porque ahí, colgado de la manilla de la puerta, estaba el Garfio ensangrentado. Dijeron que el asesino seguía vivo, vagando por el bosque. Él podría estar en cualquier parte. Tal vez incluso... ¡Aquí! ¡Duncan! ¡Eso no fue nada gracioso! ¡Oh, sí, fue! ¡Ojalá hubiera una cámara aquí! ¡Oh, esperen! ¡Sí hay! ¡Eres tan malvado! ¿Le agradas al menos a tus padres? No lo sé, Terror Macallina. No les he preguntado últimamente. ¡Ah! ¿Y qué hacemos ahora? No me mires a mí. Fue idea tuya subir a los árboles. ¿Por qué no le preguntan al experto en cazar osos? Oye, Owen, ¿ahora qué? ¿Cómo voy a saberlo? Viejo, dijiste que habías matado a un oso. Bien, solo estaba haciendo teatral. Todo esto es tu culpa. Si no hubieses rugido así, no lo habríamos atraído hasta acá. ¡Perdóname por vivir! Oye, 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 no ataques al muchacho. Él los trajo todo ese pescado. ¡Oye, aléjate de nuestro pescado! Tal vez se comió ahí, sí. Entonces ya no debe tener hambre. ¿Qué? La supervivencia del más apto. Ella debió orinarse en los pantalones como Cody. ¡Saltas pezuñas! ¡Ella va a morir! ¡Lindo osito! ¡Que alguien me ayude! ¡Leshura, sube! ¡Cuidado! Oye, ¿estás bien? Ah, el oso me hizo una pregunta. ¡Oh, cielos! ¡Esa no la vi venir! Muy bien. Estoy tan confundida. ¿Qué eres, una demente? Creí que sería gracioso. Bueno, eso fue tan gracioso como... ¡Oh, es un oso! ¡Oh, no! ¡Vamos a morir ahora! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y yo voy a comérmelos. Como si realmente pudiera hacer eso. No se puede, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Tienes que orinar? Sí, pero tengo miedo de salir de la tienda. Sí, yo también. ¡Ah! 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 Disfrutando el pescado. ¡Genial! Ese disfraz es realmente bueno. Creí que el mío era bueno, pero ese es mejor. Debe ser Chris tratando de enloquecernos. Buen intento, amigo. Sabemos que no eres un oso, viejo. No lo sé, Owen. Este sí parece real. Chris dijo que había osos. ¡Oh, por favor, chicos! Solo quieren hacernos caer dos veces. Este no es un oso real y voy a probarlo. Estos pelos parecen de verdad. Sí. Es un oso de verdad. ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Simplemente genial, Bridget! ¡Ahora no tenemos dónde dormir! Oye, reina del drama, cálmate. Está bien. ¿Bien? ¿Está bien? Las cosas no podrían estar peor. Ah, creo que estamos seguros, chicos. El oso se fue. Y el mapa. No sé cómo duermen los mapaches en los árboles porque está tan duro. Deben ser muy flexibles. ¿Sabes qué, chica loca? No quiero escuchar otra palabra tuya ni del cazaosos. Si no hubiesen actuado como carnada de osos toda la noche, podríamos estar durmiendo en nuestra tienda. ¡Cállate! Ah, ¿ya es de día? Ah, creo que fue la peor noche de toda mi vida. Ay, fue peor que esa noche que salí con ese chico de malísimo aliento porque se había comido esas salchichas en ese lugar. ¿Qué? Buen día, florecita. ¡Oh, cielos! ¡Me estabas abrazando! Estaba acostado de espaldas, calmadamente, tratando de dormir un poco. Tú te estabas acurrucando conmigo. ¡Eres un ogro! Me han dicho peores cosas. Quiero dejar claro que estaba completamente dormida y por tanto inconsciente en el momento del supuesto acurrucamiento con el cavernícola. Así que esencialmente es como si no hubiese sucedido. ¡Ah, somos los primeros a volver! ¡Oh, no! ¡Nos ganaron! ¡Y todo es por tu culpa! ¡Ah, no tan rápido, topitos! Parece que a los bagres asesinos les faltan algunos peces. Oh, ¿te refieres a Katie y Sadie? Estoy segura de que se las comieron los lobos anoche. ¡Qué pena! ¡Lo logramos! ¡Estamos a salvo! ¡Oh, cielos! Perdimos la cabeza y nos pusimos a pelear como locas. ¡Y había un enorme oso! ¡Y hacía... ¡Estás en mi cueva! ¡Así que fuera! ¡Y tuvimos que correr y fue tan aterrador! ¡Oh, Sadie! Lamento haberte dicho que soy más bonita que tú. Y yo lamento haber mencionado lo del kiosco. Y yo lamento haber dicho que tu trasero es muy grande para los asientos del autobús. ¿Lo dijiste? Ah, bueno, no en tu cara. ¡Oh, qué importa! ¡Estamos a salvo! ¡Y eres mi mejor amiga y te quiero! ¡Ay, yo también te quiero! ¿Terminamos su festival del amor? Bien, porque gracias a ustedes dos acabamos de perder el desafío. Muy bien, bagres asesinos. Uno de sus traseros se irá a casa. Topos, ganaron un viaje con gastos pagos a la... ¡Tienda de abastecimientos! ¡Ah, sí! ¡Cielos! Esto está tan bueno. Nunca pensé que las papitas podían saber tan bien. Creo que voy a enfermarme. Eso es tan asqueroso. Ah, vaya, está mejor. ¡Uh! ¡Los topos gritones mandan! Oye, pásame uno de esos chocolates. Todos han votado. El campista que no recibe un malvavisco debe irse inmediatamente al muelle de la vergüenza, tomar el bote de los perdedores y marcharse de una buena vez. Y... no puede volver. ¡Jamás! Bien. Veo que todos están muy cansados esta noche, así que se los lanzaré. ¿Cierto? Courtney. Duncan. Bridget. DJ. Harold. Jeff. Tyler. Señoritas. Este es el último malvavisco de esta noche. Sadie. ¡No! ¿Por qué, Katie? ¿Por qué ella? Esto es injusto. No puedo hacer esto. Nunca he estado en ninguna parte sin Katie. Tenemos que estar juntas o me muero por completo. Sadie, escucha. Puedes hacerlo. Eres fuerte y hermosa y tal vez más lista que yo. Y además eres la chica más grandiosa que conozco. Tienes que hacerlo por las dos. ¡No puedo hacer esto! ¡Yo te extraño! ¡Yo te extraño más! ¡No! ¡Yo te extraño más! ¡Ni hablar! ¡Yo te extraño mucho, mucho más! ¡Yo te extraño infinitamente más! ¡Ah! ¡Adiós! ¿Qué quieres ahora? Solo quería decir que lamento haberte asustado Yo no estaba asustada Fue completamente circunstancial Y no existe el hombre Carfio Sí, quizás tengas razón ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Te odio! Ella no me odia ¡Ah!